¿Adivinen quién se suma a mi top de mis mejores lecturas de 2017? Hola gente linda, ¿cómo están? Soy Ceso y bienvenidos a mi canal adicta. Y hoy les traigo una nueva reseña y es el primero de La Tierra de las Historias por Chris Colfer llamado El Hechizo de los Deseos. Los cuentos de hadas son mucho más que historias para leer en la cama antes de dormir, prosiguió la maestra. La solución para cualquier problema inimaginable se puede encontrar en el final de un cuento de hadas. Son lecciones de vida disfrazadas de personajes y situaciones vistosas. Esta historia la protagonizan dos mellizos, ella es Alex y él es Connor, y ambos crecieron escuchando a su abuela y a su padre contándoles las versiones originales de los cuentos de hadas. Pero en un momento de sus vidas todo parece volverse difícil, ya que su padre fallece, tienen que vender su casa y su madre tiene que tomar horas extras en su trabajo para poder mantenerlos. Es así como llega su cumpleaños número 12 y a pesar de que ellos no esperan nada, llega su abuela con un montón de regalos. Y uno de sus regalos es un libro muy especial, que es el libro con los cuentos de hadas que su abuela y su padre usaban para leerles, para contarles. Este libro es como una reliquia familiar y a los chicos al principio les cuesta mucho aceptar ese regalo porque saben que es el libro de su abuela, pero su abuela insiste y al final ellos se lo quedan. Pero este libro no es un libro cualquiera, ya que el libro empieza a brillar y en un momento Connor y Alex caen a través del libro y llegan a la tierra de las historias. La tierra de las historias es el lugar donde todos los cuentos de hadas son realmente verdad. O sea, los cuentos de hadas no son solo cuentos, sino que son historias verdaderas. Y es así que llegan a este mundo, pero existe un problema y la verdad es que no saben cómo volver a su casa. Es así como averiguan que existe el hechizo de los deseos y de ahí el nombre de este libro para poder volver a su casa y tienen que conseguir ciertos ingredientes para poder activar este hechizo y así pedir un deseo y así poder volver a su casa. Este es el primero de una saga de seis libros, si no me equivoco en español está hasta el tercero y este año se acaba de publicar el sexto. Por otra parte la edición es preciosa, la verdad me gustaría tener la versión en tapadura, pero Uruguay no llegó. Igualmente todas las letras doradas con relieve, los colores, las ilustraciones y adentro un colorido mapa de la tierra de las historias y además al principio de cada capítulo una ilustración. En el prólogo de esta historia nos lleva junto a Blancanieves que va a visitar al calabozo a la celda que se encuentra la reina malvada. En esta historia no se nos cuenta lo que pasó exactamente en los cuentos de hadas que ya conocemos, sino sería el después, las repercusiones que tuvieron todos esos finales que nosotros consideramos felices y cómo cada uno de los personajes tuvo que hacerse responsable por cada uno de sus actos o cada uno de los hechos vividos en los cuentos de hadas. Nos muestra que ese final feliz no existe, que la vida continúa y tiene sus propios obstáculos. También nos muestra la otra cara de la moneda, que no todas las princesas son débiles, que no todos los personajes que creíamos que eran malos son malos de por sí, que algunos protagonistas no son tan buenos como parecían y que hay otros que no necesitan ser rescatados por un príncipe para mostrar que son mujeres fuertes. Este libro está categorizado en el género infantil, así que si tienen más de 12 años van a ignorar completamente esto, van a decir no me importa que sea infantil porque realmente no es una historia para niños, sí la pueden leer y comprender los niños, pero es una historia para todos los amantes de los cuentos de hadas como yo. La prosa es sencilla y fresca y a la vez la historia es muy entretenida y muy cálida y te hace llegar mucho a todos los personajes, es por eso que se vuelve tan adictiva. Para hablarle un poco de los protagonistas, si bien Alex y Connor al principio parecen muy diferentes, después nos damos cuenta que en realidad complementan muy bien. Yo se empaticé bastante más con Connor, al menos cuando estaba leyendo, porque es el que da los toques de humor, las frases inesperadas, el que rompe los esquemas y lo que más me gustó es que siempre intenta buscar el camino lógico alternativo, no el camino mágico o el que todos esperaríamos de un cuento de hadas, sino como que intenta racionalizar más la situación y decir por qué no hacemos esto que es evidente, lo cual es bastante atípico para un cuento de hadas y también le da su cuota de humor. Por otro lado Alex, a pesar de que al principio parece ser la más inteligente de los dos, nos damos cuenta de que sí es una persona inteligente, pero también es muy pasional, y cuando llega a la Tierra en las historias como que entra a fanguelear con todo lo que ve alrededor y a veces le hace que no sea una persona muy racional, es por eso que es un buen complemento tener a Connor en este viaje. Y si bien es la que guía y lidera en muchas ocasiones, también necesita a su hermano para poder sobrevivir. A decir verdad, cuando estaba leyendo me sentía más identificada con Connor porque estaba siendo un poco ajena a la historia o ajena al momento. Es decir, leía y podía sentir que Connor tiene razón o sí, la opción de Connor es la mejor o es la más acertada o es la más audaz. Pero siendo totalmente sincera, de estar en el lugar de esos dos chicos, seguramente me parecería más a Alex porque me dejaría llevar por mis emociones del momento, de ver todo aquello que tanto amé por tantos años que ahora se volvió realidad. Así que aunque a veces pensaba, ¡Ay Alex, concéntrate! Es como que sé lo que se siente. Yo sería exactamente igual. Creo que no hace falta decir que es una historia que súper recomiendo. Es una historia que me encantó, que me llegó un montón, que me fascinó desde los personajes hasta las historias, hasta las frases. Tiene frases que llegan mucho, que dicen muchas verdades. Y además está basado en cuentos de hadas. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué? ¿Que quieren más motivos? Bueno, les voy a dar más motivos por el cual tienen que leer este libro. Y es que va a salir la adaptación. Así es, aunque no tiene fecha de estreno, es seguro que va a salir la película. Y saben la mejor parte, que no tenemos que preocuparnos porque arruinen la adaptación. Porque Chris Colfer va a ser quien dirija y la escriba. Y espero en lo más profundo de mi corazón que también actúe en su propia película. Al menos un cameo. Así que eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero tengan muchas ganas de salir corriendo a buscar ese libro, a pedirlo prestado, a comprarlo. No me importa. Consíguelo de alguna manera. Léanlo porque es genial. Y después vienen, si no lo leyeron, me lo comentan. ¿Qué les pareció? Muchas gracias por ver este video. Saben que pueden darme su apoyo dándole like, compartiendo la reseña, suscribiéndose a mi canal. Y por supuesto nos estamos viendo en el próximo video. Mua!